Muy buenas noches. Hoy nos encontramos en la Hacienda La Verraquera del municipio de Chinchiná, dando inicio a la etapa práctica del curso Administración y Coordinación de Atención de Emergencias, el cual iba enfocado a los coordinadores de las diferentes unidades de gestión del riesgo municipales de nuestro departamento. Damos las gracias a nuestro señor gobernador y también a la unidad de gestión del riesgo departamental, así como nuestro Cuerpo de Bomberos de Chinchiná, porque gracias a ellos se dio esta herramienta tan importante y se llevó a cabo este curso que les da y los fortalece en las diferentes habilidades y destrezas para poder tener mayores capacidades de respuesta en algún evento de situación de riesgo. El día de hoy estamos en el municipio de Chinchiná, en el departamento de Caldas, haciendo un curso de Administración de Emergencias para todos los coordinadores de gestión del riesgo a nivel departamental. Trajimos, logramos traer a los coordinadores de gestión del riesgo de los municipios del departamento de Caldas para que aquí en Chinchiná obtuvieran los conocimientos de cómo manejar adecuadamente las emergencias que se presenten en su territorio. Este curso se dividió en dos etapas, una etapa virtual, en la cual desde hace ocho días ellos recibieron capacitación otorgada por el Cuerpo de Bomberos del municipio de Chinchiná y hoy es la parte práctica. Queremos agradecer profundamente a la Alcaldía Municipal de Chinchiná, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chinchiná por colaborarnos en este curso, en este taller el día de hoy. La Administración Municipal, porque siempre ha estado dispuesta a colaborar al departamento en lo que tengamos que hacer en labores de coordinación y administración de emergencias, el Cuerpo de Bomberos de Chinchiná, quien ha prestado a los instructores, ha gestionado la localidad y la locación para el día de hoy con el fin de hacer varias pistas para que los coordinadores de gestión del riesgo practiquen adecuadamente, como manejar adecuadamente emergencias relacionadas con incendios, con estructuras colapsadas, con primeros auxilios y obviamente puedan atender adecuadamente lo que ocurre en sus territorios. Es un trabajo mancomunado entre el departamento de Caldas, las administraciones municipales del departamento y obviamente las entidades de socorro, en este día de hoy estamos trabajando articuladamente para hacer de Caldas un departamento más resiliente. Para el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chinchiná, en cabeza del capitán Germán Jaramillo Cote y para la Institución de Educación para el Trabajo del Desarrollo Humano Cuerpo de Bomberos Chinchiná, es un honor tener todos los coordinadores de gestión del riesgo del departamento de Caldas realizando el curso de Administración y Coordinación de Emergencias para Tomadores de Decisiones. En este curso podemos ver que todos los participantes van a poder desarrollar prácticas en todo lo que tenga que ver con emergencias, tanto en la toma de decisiones como en el afrontamiento de las mismas. En este caso, para la práctica, tenemos cuatro bases, las cuales se van a desarrollar teniendo en cuenta todo lo que hacen los bomberos, ¿cierto? Como primero es apagar un incendio con extintores, que es algo muy básico, segundo, primeros auxilios básicos, como tercero, mangueras y accesorios, donde ellos van a poder manejar todo el tema de chorros que se manejan en un incendio. Y por último, van a manejar todo lo que tiene que ver con el equipo de protección personal que puede tener un bombero. Además, estamos haciendo práctica del curso que desarrollamos de manera virtual en la plataforma de educación, donde ellos van a poder desarrollar habilidades para el momento en que ellos tengan que enfrentar una emergencia como coordinadores de gestión del riesgo, podiendo así solucionar problemas que pueden acarrear ellos dentro de su formación. Hoy nos encontramos en el campo de entrenamiento de la Escuela de Formación de Bomberos Chinchiná, en compañía de los 27 coordinadores municipales de gestión del riesgo del departamento, en compañía de la Jefatura Departamental de Gestión del Riesgo, adelantando ejercicios prácticos en el marco del curso de atención de emergencias y toma de decisiones para coordinadores municipales de gestión del riesgo. En esta ocasión, queremos poner en práctica, a través de diferentes ejercicios, todo lo que tiene que ver con la atención de emergencias. Y qué mejor lugar que la Escuela de Formación de Bomberos, que cuenta con todas las condiciones y capacidades técnicas para este tipo de situaciones. Es así que, como municipio anfitrión, le hemos dado la bienvenida a los 27 coordinadores municipales de gestión del riesgo y estamos continuando con todos estos procesos de formación para la toma de decisiones y así poder atender cualquier tipo de emergencia en cualquier momento. Desde la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio de Marmato, es un placer estar aquí en este gran evento, en esta capacitación a todos los coordinadores de gestión del riesgo del departamento, darle un agradecimiento a la Alcaldía de Chuchiná, al Cuerpo Bomberos de Chuchiná, por darnos la oportunidad de venir aquí al municipio, a estas instalaciones, hacer tan grandiosa capacitación, a la Jefatura de Gestión del Riesgo, al señor Gobernador, que fueron los artífices de esta oportunidad que nos están brindando, para que nosotros, como coordinadores de gestión del riesgo, tengamos una mayor capacitación y una mejor manera de enfrentar todas las adversidades que se presenten en nuestro municipio. Muy agradecida con el Cuerpo Oficial Voluntario de Bomberos del municipio de Chuchiná, con la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, con la Gobernación de Caldas y con las entidades que hicieron posible este encuentro, este curso, ya que para nosotros, como coordinadores, es indispensable esta formación. Es muy importante, ya que fortalece a los diferentes municipios, en cuanto a los temas de gestión del riesgo, ante los posibles eventos o emergencias que se pueden presentar y podemos dar de manera oportuna respuesta ante estos posibles eventos.